Daddy, daddy, play, excuse Bésame, bebé, como la primera vez Bésame, bebé, como la primera vez Un besito, dos besitos, tres besitos Ocho besitos Un besito, dos besitos, tres besitos Ocho besitos Bésame, bebé, como la primera vez Bésame, bebé, como la primera vez Como la primera vez Bésame, bebé, como la primera vez Ábriles un labio, yo le encontré la clave Si tocas la puerta, ya yo tengo la llave Besito en la venda, dime lo que te sabe Bésame como si el mundo algún día se acabe Recuerdo la primera vez Cuando todo comenzó, yo pensé que esto iba a ser Saludos y adiós Pero cuando la besé, dije, anote un gol Lalo Maradona me acompañó en la mano de Dios ¿Cómo tú te pones cuando mi lengua te destruyó nada de pom, 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 pom? Te lo creas que hoy te toca de vivir el pasado que estamos presentes los dos Bésame, bebé, como la primera vez Bésame, bebé, como la primera vez Un besito, dos besitos, tres besitos, suavecito Un besito, dos besitos, tres besitos, suavecito Bésame, bebé, como la primera vez 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 This is how we do it with the new playing skill sound Un besito, dos besitos, tres besitos, suavecito Un besito, dos besitos, tres besitos, suavecito Bésame, bebé, como la primera vez Bésame, bebé